La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la dicha se besarán mutuamente. En nuestra humana debilidad y miopía creemos que debemos hacer una elección en esta vida. Y temblamos ante el riesgo que corremos. Nuestra elección no importa nada. Llega un tiempo en el que se abren nuestros ojos. Y llegamos a comprender que la gracia es infinita. Y lo maravilloso, lo único que debemos hacer es esperar con confianza y recibirla con gratitud. La gracia no pone condiciones. Y mirad, lo que hemos elegido nos es concedido. Y lo que rechazamos nos es dado. Incluso se nos devuelve aquello que tiramos. Porque la misericordia y la verdad se han encontrado. Y la justicia y la dicha se besarán.